¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, no, no. Entonces, señores, por eso es que yo digo que esta es mi casa. Este es un gran equipo, el equipazo de las tardes y de verdad que somos una gran familia. Y estuvo también con nosotros aquí, don Bienvenido también. Ahí está en mi video, don Bienvenido también. Pero él no estaba comiendo pastelitos, él no estaba comiendo pastelitos. Era el equipo. Y, señores, quiero compartir esta información. Tengo hoy dos breves comentarios. Quiero compartir esta información porque para mí es sumamente importante esto que acabo de ver de Indotel. La noticia es la siguiente. Indotel dispone 300 millones a Procuraduría. Busca que se instale bloqueadores de señal en las cárceles del país. ¿Por qué yo resalto esta información? Porque recuerdo que el mismo día que don Guido Gómez recibió la noticia de su nombramiento, él estaba aquí con nosotros. Y una de las informaciones que él dio es que él iba a trabajar en torno a este tipo de cosas que están pasando desde las cárceles. De eso se habló aquí. Y qué bueno que ya vemos que eso no se quedó en una promesa de parte de Guido, sino que se está ejecutando. Ahora, ¿qué toca? Bueno, toca que se pueda realmente concretizar. Porque ya usted sabe, se ha comentado en esta mesa, se han hecho paneles en esta mesa, discusiones de todos los delitos que secuestran desde las cárceles. Ya se ha dicho aquí. O sea que esto sería un enorme avance para combatir este tipo de delitos. Así que yo espero que esto de verdad se concretice. Ya ahí está la voluntad puesta de parte de Endotel. Ahora le toca a la Procuraduría hacer lo propio. Y hay que darle seguimiento para que eso se ejecute. Recuerdo yo también que el día que Guido estaba aquí, que ese mismo fue el día también de su nombramiento, que yo le comenté que sería muy importante que nosotros pudiéramos tener en la República Dominicana un registro de agresores sexuales. Como se tiene en otros países, que se tienen ubicados donde están. Y ya usted sabe quiénes son. Porque lamentablemente aquí, a veces apresan a un profesor de clase de natación, de clase de béisbol, de clase de fútbol, un profesor de una escuela pública, y nadie se entera del nombre, ese nombre lo tapan. Y al final usted puede estar viviendo al lado suyo con un agresor sexual y usted no lo conoce. Recuerdo que Don Guido dijo ese día que sí, que eso estaba en planes. Entonces para mí era una idea que era importante ejecutar, pero él me dijo que sí, que se iba a trabajar en torno a eso. Entonces espero que este sea parte también de las cosas que se van a seguir ejecutando desde el Endotel. Y qué bueno que estamos viendo promesas cumplidas. Así como uno también critica ciertas cosas que uno puede estar viendo en instituciones, es importante aplaudir las cosas que vemos que realmente van a aportar enormemente a la seguridad ciudadana. Y esa es una de ellas. Porque ¿a quién no ha llamado un preso pidiéndole cuarto de un accidente de un hermano suyo, de un primo suyo, de un tío suyo? ¿Quién no ha caído en esa estafa? ¿A quién no le han hackeado el celular desde la cárcel? ¿A quién no le han pedido una recarga? ¿A quién no le han matado un hermano diciendo que ya, mira, murió en un accidente y usted mandando dinero para que lo recojan? Entonces, qué bueno que se va a trabajar en torno a eso. Miren, señores, y mi segundo comentario es breve. Porque ayer yo les había comentado que en mis redes sociales yo hice una pequeña encuesta con relación a la sentencia de Elizabeth Silverio. Yo puse tres opciones. Si usted consideraba que era justa, sí, no, o si se había magnificado el delito que había cometido esta señora. La mayoría dijo que sí, que era justa la condena. La mayoría. Pero, luego de esto, yo me puse a analizar algo muy importante, que esta condena va a crear un precedente. Y ojo aquí. Esta condena no tan solo va a crear un precedente para los futuros usurpadores, para los futuros intrusistas y los que están en eso, sino también para que la justicia haga lo propio, señores. El caso de Elizabeth Silverio no tan solo levanta una alerta para los intrusistas, para todos esos doctores que están acabando con la gente que no son doctores nada. Si no es una obligación y un compromiso que a partir de ahora, de esta sentencia tan drástica y merecida, porque si fue impuesta esa sentencia es porque, como decimos en buen dominicano, le cabían esos años. Y que sus abogados apelarán. Sabemos que eso va a pasar. Pero, ¿qué pasa, señores? Y lo dije yo en el comentario de ayer. Ojo aquí, justicia. Hay un dicho que dice mucho un compañero de aquí de la mesa, piedra para los más chiquitos. Ella merece su condena, claro que sí, porque cometió un delito. Pero vamos a agilizar también con ese mismo ahínco, con esa misma premura, con ese mismo esfuerzo que se hizo para concluir en esta primera etapa ese caso, también los de corrupción. Ojo aquí, porque le dimos cajeta. Yo misma le di cajeta a Elizabeth Silverio. Pero eso no exime de culpa esos casos de esos corruptos que creen que porque entregan los milloncitos, dejándose, quedándose con otros milloncitos porque lo sabemos. Ay, a eso sí. Entonces, piedra para los más chiquitos. No. Como dice un expresidente por ahí, excúseme de nuevo. No, no, no. Queremos ver que la justicia dominicana actúe como actuó con Elizabeth Silverio con todos los corruptos. ¿Por qué si no vamos a sentar un precedente de que aquí se puede robar de a mucho? Roba de a mucho y de puta entrega. Roba de a mucho al pueblo dominicano en las instituciones del Estado y de puta devuelve un poquito y se queda con otro poquito. Y ya. Y se vuelve el chota mayor. Ojo, todas esas cosas judiciales que se arman para lograr que caigan 20, liberando a uno. Ok, bien. Está bien. Cogemos a este hombre que también es culpable, que es parte del entramado. Y ese va a cantar, ese va a cantar como Julio Iglesias. Y ese va a decir todo lo que sabe del entramado, perfecto, y van a caer 20. Ok, nos sacrificamos. Como pueblo dominicano, vamos a dar la libertad a este señor que su testimonio sirvió para que 20 corruptos cayeran. Ah, pero no que sea al revés, que 20 canten y nada más paguen uno. Ay, pero así sí es bueno. Bueno, vamos a destruir este país con un botón. Yo aquí pensando, señores, porque me gustó con la velocidad que trabajaron este caso, porque me puse en la posición de los padres. Pero y los casos de corrupción y los casos de crímenes. Necesitamos esta misma velocidad. No tan solo para el que se robó el pollo, para el que se robó una bicicleta. Es con todos que queremos que la justicia actúe en consecuencia. Queremos ver casos de corrupción con conclusiones favorables para el país. No es que me devuelva lo que me robó en una mínima proporción. Es que me devuelva lo que le robaron al Estado, pero que también paguen. Paguen su cárcel. Porque si no, eso sería un negocio redondo. Y eso se puede convertir en un boomerang para el país. Porque entonces ahí sí tendríamos, como decimos, como dice el dicho, el robo al pecho. El robo de cuello blanco al pecho. Así que ese es el comentario mío del día de hoy para llevar a reflexión. No tan solo a usted, sino a esa fiscalía que ha trabajado tan arduamente para tener estas conclusiones con Elizabeth Silverio. Pero también queremos que la justicia, no tan solo con Elizabeth Silverio. Y ojo, esto no es nada de color. Porque vi mucha gente diciendo, no, porque con la morena sí. Esto no es cosa de color ni es cosa de raza. Esto no es cosa de raza. Ahora, lo que no puede ser es cosa de niveles sociales, de clases sociales. Ok, no puede haber impunidad. La justicia tiene que ser justa para que no pierda credibilidad. O no pierda más credibilidad. Porque al final lo que el pueblo dominicano espera es que, perfecto, si ustedes lograron hacer un acuerdo con Juan y Juan va a cantar y va a decir el plan, como en las películas, que antes de que termine la película viene el malo y cuenta el plan. Mire, nosotros queríamos entrar aquí, queríamos matar a fulano, después queríamos matar a mengano y después a sultano. Cuentan el plan y después lo matan al malo. No, no. Nosotros queremos que caigan todos. Y que si hay uno que va a cantar, ok, que cante. Pero no, que sea al revés. Que ven, te canten, cojan a uno y ese uno después salga como Pedro por su casa y se convierta en un héroe, en un modelo a seguir, como ha pasado con otros por ahí que están dando hasta entrevistas. Después que dilapidaron el dinero suyo y el dinero mío. Así que con esta reflexión los dejo, esperando que la justicia haga lo propio, porque al final la misma justicia debe ser justa. Llévame, Francia.